Estar lejos, y no mal acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando Prefiero estar lejos, y no mal acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amigos de la cerveza quiero tomar esta dolor que da. Amigos de la cerveza quiero matar este dolor. Amigos de la cerveza quiero tomar esta dolor que da. Amigos de la cerveza quiero matar este dolor. Amigos, entregamos las franquitas más ¡Eso que chévere! ¡Las caracas del sarroque! ¡Allí están las caracas del sarroque! ¡Eso que chévere! ¡Oiga bien chiquillos! ¡Oiga bien chiquillos! ¡Oiga bien chiquillos! ¡Oiga bien chiquillos! Mira la marita actuala, pero en corazón fácil Con mi vida y conmigo Para un hijo que llora Tanto amor que nos queda Por tanto amor y todo igual Por lo culpa de morra En los dos, el ser humano ¡Y los saluda! Amigos, tengo cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, tengo cerveza Quiero matar, espero Amigos, tengan cerveza, quiero tomar valonía Amigos, tengan cerveza, quiero matar este dolor Amigos, tengan cerveza, quiero tomar valonía Amigos, tengan cerveza, quiero matar este dolor Amigos, tengan cerveza, quiero tomar valonía Amigos, tengan cerveza, quiero matar este dolor Y donde está la gente más alegre Sube la manito en la rima, mi gente Sube, 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 sube Todos los defensivos A ver lo que están en manos de la chica, aquí para la botellita y cerveza Este que está duro Hoy es de los enamorados A ver los enamorados, digan lo bonito y todos los enamorados Los que más estudiantes Los que quieren Los que quieren volver a enamorarse Como dicen amigos Aunque sea el mejor amigo El que viene El poderoso que es El poderoso que es el poderoso El poderoso El poderoso ¡Aguenme! ¡Aguenme! ¡Y seguime! ¡Sí! Baila y goza Con la poderosa ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto se le sigue! ¡Sí! ¡Aguenme! 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 No sé qué pasó Corazón Para estar Me alegando De una vez Si sabes Quiero Que te quiero Si sabes Que yo te adoro ¡Aguenme! En busca De la que sea Tú te vas En busca De dinero Tú te vas Interesado Te gusto Te gusto Lo que brilla Así es O sea Nosotros Ajá A ti bueno A ti bueno Lo que quieras Es lo que gusta Si sabes Si sabes Que te quiero Si sabes Que te quiero ¡Viva el amor! Darte Que te quiero Que te quiero Que te quiero La fe ya tendrás dinero Pero mi amor, eso no hay alarma Pero el cariño, eso no tendrás No sé qué me has puesto tu corazón Para buscar al cariño de una vez Si sabes pírame qué, si sabes pírame por favor En busca de vigenza tú te vas En busca de dinero 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 tú te vas Si sabes pírame qué, si sabes pírame por favor A ver mujeres, falta mujeres No hay mujeres, mujeres A ver fíjate como en la casa Pero... Caballeros cuantos del 1 al 10 del mundo Bueno, ahora si son los caballeros Fuentes ¿Dantes? ¿No hay hombres? ¿No? ¿No hay hombres? ¿Y qué tienen ahí en que pede entonces? Ajá, ay, ay, ay Así con la belleza es lo que más te gusta No olvido que es nada Y ahora quiero que salte Y salta, y salta, salta, salta Y salta, salta, salta Y salta, salta Vamos a ver si la estamos A ver si se anima ¡Ya! Y salta, salta ¡Ahá! Si sabes pírame qué, yo te quiero Si sabes pírame qué, yo te adoro La verdad y tendrá rigidenza La verdad y tendrás dinero Pero mi amor, eso no apaigada Tienes cariño y solo temblar Y seguimos, seguimos por acá, seguimos, seguimos Con alegría, ¿dónde está la gente de Simón Bolívar? Así se llama a tu lugar ahora, ¿no es cierto? La gente, Simón Bolívar A ver, el sector de Simón Bolívar De agua noca de paredes Y ¿dónde está la gente que da gracias por el nuevo adoquinado que tienen disponible? ¡Alzame la mano, alzame la mano! ¡Vamos! Estamos inaugurando Y por acá una gavita de cerveza se viene, se viene, se viene, se viene Llegaremos hoy ¡Mare! ¡Dónde está la manzana! ¡Arriba! ¡Va la hermosa, buena poderosa! ¡Eh, eh! ¡No sabes qué! Y tú ¡Ahí va la hermosa! ¡Eh! Hoy quiero llorar ¡Ay! ¡Eh, la hermosa no es! ¡Va la hermosa, eh! Ya no estarás ahí Y a nadie más amarrás A nadie más que a mí ¡Por eso! ¡Hoy quiero llorar! Y a nadie más amarré A nadie más que a mí ¡Por eso! Hoy quiero llorar Y hoy Hoy quiero llorar por ti muy bien ¿Por qué me levantes solito? Me ha ido con el destino Me ha sacado bien mal Y ahí está eso lo que dice Escucha Amor es tu alcanza Que a mí no conseguirás Pero eso Poco te durará Amor es tu alcanza Que a mí no conseguirás Pero eso Poco te durará Y a nadie más amaré A nadie más que a mí Por eso Hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a mí Por eso Hoy quiero llorar ¿Y dónde está la gente esta mano? ¡Otra mano! ¡Bienvenidos! ¡Eso lo que hicieron! ¡Y la chica! ¡La chica! Tal vez, violita, amor, te contarás Tal vez, reguita, cariño, la llagas Pero en tu mente siempre te contarás Momento que Dios te muestra Y nuestro amor Tal vez, violita, amor, te contarás Tal vez, reguita, cariño, la llagas Pero en tu mente siempre te contarás Momento que Dios te muestra Y nuestro amor ¡Oh, oh, 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 Yo quiero ver a los solteros, hayan solteros esta noche ¿Dónde están los solteros? Sube la mano por favor Súbala, súbala, eso, soy soltero Y páname, le conto a mi gente, soy soltero Muy bien, muy bien, ya estamos entrando en confianza y en calor Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor Ay si no, eso sí, lo primerito, a todos los pechos Y lo tienen, y lo tienen contentos a mi gente Así que la bombita que está vacía, me viene Y tal y mambo, y tal y mambo, la poderosa, esto es una voz Más hermosa, con la poderosa ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ay, si nos caes el abelón, en los colmima la puerta Sí, nos estás con el sol, sí, tienes Puerto Crano ¿Senti has de directora que vuelves por enaz? ¿Pono el brillo que lleve el agua? Dices que vuelves, volverás, como el río que lleva el agua No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dices que vuelves, volverás, como el río que lleva el agua Dices que vuelves, volverás, como el río que lleva el agua Uy, ya, cuantos flores que lleva el agua Uy, ya, cuantos flores que lleva el agua ¡Ale, doy! ¡Y lo que va, hermanito! ¡Eso, todo el mundo! ¡Arriba, hermanito! ¡Arriba, hermanito! ¡Arriba, hermanito! ¡Se va, hermanito! ¡Se va, hermanito! ¿Qué haces cansado? A ver, levántame, lavántalo, que no se cansa todavía Si tú sabes la memoria nos ordena la cuenta Si nos destruye el posible en el cuerpo de la inocencia Dices que vuelves volverás, como el río que llega el agua Dices que vuelves volverás, como el río que llega el agua Tú y yo, cuántas flores del amor Tú y yo, cuántas flores del amor No digas que has olvidado, a la tierra donde naciste No digas que has olvidado, a la tierra donde naciste Dices que vuelves volverás, como el río que llega el agua Dices que vuelves volverás, como el río que llega el agua Tú y yo, cuántas flores del amor Tú y yo, cuántas flores del amor Y es lo que sigue Y es lo que sigue, es lo que sigue, es lo que sigue, es lo que sigue Salto de grande Para el licenciado Luis de la Pérdida Oye está el chito ahí en dentro Bueno, aquí está el que vuelve Ay, ay, ay Sube la mano y si tú quieras, ¡Espúbia! Sube la manita bien arriba Sube la manita bien arriba Bien arriba, bien arriba, bien arriba Mi gente, 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 supe ¿Dónde está la gente feliz? La gente que a pesar de todo, a pesar de los problemas Sonríe, baila y disfruta y goza Sube la manita, sube la manita bien arriba Mi gente, sube la manita bien arriba Arriba, 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 arriba Dale, dale, dale ¿Qué te viene? ¡Uh! ¡Uh! ¡Va la iglesia con la pobre goza! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Me lo sabes! ¡Nuevamente! ¡En la misma cantina! ¡En la misma! ¡Pueso! ¡La misma vía! ¡No es diferente! ¡No es diferente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡No, no, por favor! ¡Esto se ve! No me entiendes más, no me confunden Aquella cantina donde la vida no va a entrar La misma venta, los mismos amigos Hay que tomar la salud para un hombre ¡Eh, eh, eh! ¡Y para un día se me genera! ¡Venga! 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 ¡Abrámosle por él! ¡Abrámosle por él! ¡Abrámosle por él, chico Colombo! De nada vale que sigas sufriendo, de nada vale que sigas llorando, por ti al hermano, feliz y a mis amigos, que en esta vida todos los días te llevan. ¡Dos más! ¡Dos de mesa y más! ¡Hoy tomo para olvidarla! ¡Salo amigos, por favor! ¡Dos más! ¡Dos de mesa y más! ¡Hoy tomo para olvidarla! ¡Salo amigos, por favor! ¡Dos más! La mente en el paso me conduce Aquella patina donde la vida no sale en casa La misma mesa, los mismos amigos Hay que tomar la luz para poder olvidarla De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas yo a mi voz Olvida mi hermano, me dicen mis amigos Que en esta vida todo lo que hacen Y cantamos Dos de esas más Hoy estamos para olvidarla Salvo amigos, por favor Dos de esas más Hoy estamos para olvidarla Salvo amigos, por favor 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 Salvo amigos, salvo amigos, salvo amigos ¡Arriba la manito! ¿Qué pasó? ¿Están alegres? ¿No están alegres? Si es que están alegres, hacemos la manito. Seguimos como nos paramos, ¿qué dicen ustedes? ¡Seguimos! Si quieren bailar más, si quieren bailar más, arriba la manito, arriba la manito, los que quieren bailar más, ¡Arriba la manito! 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 Si esta bien te viene... ¡Arriba la manito! ¡Baca Incosado! ¡Una poderosa! ¡Eh! ¡Eh! Dale, dale! Porque yo te amaré por siempre ¡Sí, lo teniendo! ¡Sigue volando! ¡Sigue volando! Yo sé que te conocí, amor Tengo solo para ti Me pido y pulso te diré Yo solo pienso en ti Tú eres el tiempo, yo sé que tú También me quedes a mí Pero no te veas, es falta amor Tengo el recenso en todo a mí Yo sé que te amo a ti Tú eres el tiempo, yo sé que te amo a ti Todos lo tenemos felices Tú eres el tiempo, yo sé que te amo a ti Tú eres el tiempo, yo sé que te amo a ti Todos lo tenemos felices Y lo que más me gusta ¿Cuál es la esperanza de ese bloque? ¡Ándale, hermanito! ¡Mis amigos! ¡Los encantos de los sí! ¡Yúdame, amigo! Porque yo ¡Te amaré hoy y siempre! ¡Ya lo digo yo! ¡Tánde está bien! ¡Ahí está! ¡Los encantos de los sí, amor! ¡Suéltame a la mano! ¡Ariba, mano, está arriba! Sé que vivo sin amor, vivo solo para nada Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Tú eres el decido, yo sé que tú también eres a mí Sé que me ha gustado el amor, que tú no estás todo ahí Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Sé que eres tú y eso te diré, yo solo pienso en ti Tú sabes que te amo a mí, tú sabes que te amo a mí, y con su dolor y con su amor, tú sabes que te amo a mí, no lo merezco de mí. Tú sabes que te amo a mí, tú sabes que te amo a mí, no lo merezco de mí. Por ti, por ti. A ver, esta noche yo quiero ver los que van a llegar hasta el final con la poderosa Los que van a aguantar hasta el último, por favor, suban la manito, suban la manito Voy a contarles para ver si es cierto Si tienen palabras, lo mejor es ser humano es su palabra Eso es, vamos a ver dónde está la gente que se va a estar al final con la poderosa Sube, sube, sube la manito, sube Ahí va, muy bien, esperamos que cumplan Porque vamos a estar hasta el final con la madrugada Así que todo el mundo, hagamos la manito, entonces Y ahora, digamos la verdad Todos, todos los que están enamorados, ahorita la manito A ver, díganme una cosa, los que sí son hombres, levanten la mano, digan la verdad O sea que los demás no son hombres, mentirosos Pero yo me la mano, los hombres, ¿dónde está el aburro de la mujer? Quisiera que tú sepas la verdad Estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas llorarme Estoy en mi esperanza contigo Sigo para alejarme yo de ti Porque tanto daño me trago yo A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero ya me gusta por mi de fe Tú desprecio porque no me quieres Pero ya me gusta por mi de fe Tú desprecio porque no me quieres Ya no me piensas, no te es así Porque esta angustia me matará Ya no me piensas, no te es así Porque esta ilusión se crecerá Después será difícil olvidar Porque ella y su primo por amor Después será difícil olvidar Porque ella y su primo por amor ¿Dónde están los dos amigueles? ¡Exalta! 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 ¿Y las mujeres? ¡Muérdate a las mujeres! ¿Qué pasa a las mujeres? ¡La mujer tiene que estar bien contenta! ¡Hace bien bonito! ¡Ven! 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 ¿Ven! Venga, aunque tu sup Bentleyan que estoy enamorado de tu amor Y tan solo que me digas que una vez Si es que a mí no esperamos contigo Si no para negarme yo de ti Porque tanto daño me enamoró Si no para negarme yo de ti Porque tanto daño me enamoró A veces pienso que vas a decir Ven ante conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Ven ante conmigo por siempre amor Ven a dejar de cruzar por mi bebé Con presión porque no me quieres Ven a dejar de cruzar por mi bebé Con presión porque no me quieres Ven ante conmigo por siempre amor Después será difícil olvidar Porque ella ha insumido por amor Después será difícil olvidar Porque ella ha insumido por amor Ven ante conmigo por siempre amor Ven ante conmigo por siempre amor Tú desprecio porque no me quieres Seguimos ¿O quieren visitar el bal? A hacer amor a los que quieren seguir bailando Hazme la mano que me arregla mi gente Porque soy soltero Soy soltero ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yo quiero ver la gente de Paracá No me hagan quedarme por favor Yo soy de Paracá Y acá los hombres mandamos ¿Está bien? ¿Dónde están los barrones? Que mandamos por siempre Ok, ok, tranquila mujeres Tranquila mujeres Ustedes mandan Ustedes mandan ya Para que no se moquen conmigo ¿Quieren seguir bailando? ¿Seguro? ¿Ok? Ustedes mandan ¿Me siguen? No me pregunten No me pregunten ¿Quién es? Porque se viene No te dajo la música Así que queremos bailar con ustedes Antes que nada No dejan la gente juiciosa Levántenle la mano a la gente Que es Súper responsable Los que no dicen ninguna mentira Los que van a llegar a la casa ¿A qué hora? A la una Los que van a llegar a las dos Arriba la mano Los que van a llegar a las tres Los que van a llegar a las cuatro Y los que no van a llegar a la casa Arriba la mano ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Súper! ¡Vale! ¡Vamos de los santos! ¡Porque está! ¡Vamos! ¡Vamos de los santos! 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 Y me abrigo otro gran dolor Así no es volver a viajar De un plazano que no existe para mí Que lastimó mi corazón Y en mi vida no se ha encontrado yo Así que ya no me pregunto y más Hey, ya por favor Ya no quiero desayar Otra vez mi corazón De un plazano que no existe para mí Para ignorar las mil flores Así que el espíritu ocurría No me pregunto y más Y me preguntan ¿Dónde está aquella tóxica que siempre estaba junto a mí? Y yo no sé ni qué decir Y aquella tarde ya me causó un gran dolor Mas si no es volver a hablar De un plazano que fue triste para mí Que lastimó mi corazón Y en mi vida ha causado un gran dolor Y en mi vida ha causado un gran dolor Y en mi vida no me pregunto y más Hey, ya por favor Ya no quiero desayar Otra vez mi corazón Para sufrir yo me asumí Para yo a la de la niña jure Así que el espíritu ocurría No me pregunto y más No me pregunto y más No me pregunto y más Así que ya no me pregunto y más La de la niña jure Por favor Ya no quiero desayar Otra vez mi corazón Para sufrir yo me asumí Para yo a la de la niña jure Así que el espíritu ocurría Que la infierren boca abajo Eso Que la infierren Por si acaso se salga No, fíjese que le va a meter Lo siento que iba a matar Eso Dale, baila al suyo Yo no quiero más A ver, a ver Seguro que quieren cerveza Podemos pedir Podemos pedir Podemos pedir a Bavaria A cervecería nacional Que vengan a traerlo Todo depende de usted Mientras tanto Tenemos en la reserva Al lado Izquierdo del escenario Así que vayan a visitar Los que quieren Cervecita Y seguimos por acá Poniendo el sabor Y llegamos Y llegamos A ver ¿Por qué? Los hermanos Los hermanos En eso, el barrio la delicia, muy bien, bienvenidos, y eso va, y va todo lo que se ha nombrado, hoy están los demás votados, los votamos. ¿Por qué me hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me hace sufrir? ¿Qué no ves? Sí, sí, no puedo. Yo nunca te había llorado, y menos, por amor, yo nunca, nunca había tomado, me muero, y menos, de dolor. ¿Por qué me hace llorar? ¿Y te burlas de mí? ¿Sí sabes tú de qué? ¿Qué yo no sé sufrir? Me voy a emborrachar, antes de salir de mí, que sepan que hoy topé, que hoy me emborraché, por ti. Y que se entere, que se entere, que ando bebiendo, pero eso sí, no hay de volver, nunca, para mis manas mancho aquí, eso, para lo especial, ahí estamos, mi sufrir. ¿Para qué me hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Y para qué me hace sufrir? ¿Qué más no puedo? ¿Qué más no puedo? ¡Sí, sí, 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 sí! Por un amor, porque me han señalado y te burlan de mí Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar antes de saber de mí Que sepas que hoy tuve, que hoy me emborraché Por ti Por un amor, porque me han señalado y te burlas de mí Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar antes de saber de mí Que sepas que hoy tuve, que hoy me emborraché Por ti Yo quiero ver la cabita de cerveza Donde están los jóvenes con trato de abacadores Que han venido a invertirse en felicidad ¡Ale! Y ahora sí, yo quiero ver las palmas arriba Todos los que estamos felices Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Palmas, palmas, palmas El que no hace palmas es un aburrido Y los aburridos toman al cielo Así es que las palmas arriba, mi gente Las palmas arriba, mi gente La mujer que no hace palmas es un aburrido La mujer que no hace la mano es porque tenga la sal Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¿Dónde están los buñistrojos? Una vez más La poderosa Orquesta La mujer que no hace palmas es un aburrido Cuánto has querido Quiero decirlo Yo no te sufrirá Solo he herido Uh, 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 uh Así me dejá Uh, 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 uh Sabiendo que mañana Ustedes se lo saben Y van a pasar Ustedes ¡Vate! 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 ¿Por qué? Por tus cabrillas Si yo sé Que es a mí A quien querés Si no podrás Ser feliz Con ningún otro Es conmigo Conociste El camión El amor Ay, ay, ay ¿Dónde están los que conocieron el amor? Bailando con la poderosa Arriba, 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 arriba Conmigo conociste mi camión A mi lado Para nuestro Sector de Movilidad Conocí el amor de su vida Júria Júria Ahí, sí, ahí, ahí ¿Estás bien? A balón de Tarec A balón de Tarec A balón de Tarec A saler a bolitos A balón de Tarec He prometido Uh, 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 uh Que te dio tu vida Uh, 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 uh Cuando has querido Querido Yo te supe irá Solo a querido Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro hombre A la cara Y llorarás Llorarás Con tu cabello Si no sé Que es a mí A quien querer Si no podrás Ser feliz Conmigo un otro Pues contigo Conocirte bien El amor Sí El amor Sí El amor Y tú Nena Ven Dame Eso Quien se ¡Wow! ¡Qué cariño! ¡Ese! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue el aire! ¡Para rible, para rible! ¡Ya que veo que así somos el amoroso! ¡Así! ¡Ay! ¡Codernos! Me quería dar un poco de chico Con todo lo que me pedía ¡Sin el cuerpo que reclama! ¡Sin que nada más que a mi vida! ¡Pero tú! ¡Que me has dado! ¡Vantas promesas de amor! ¡Pero tú! ¡Que me has dado! ¡Golpes en el corazón! ¡Y yo te he dejado con tus mentes! ¡Con mi madre discutía! ¡Pero tú! ¡Que me has dado! ¡Todo lo que has hecho sufrir! ¡Pero tú! ¡Que me has dado! ¡Todo lo perdí por ti! ¡Para sanar tus heridas! ¡Yo voy a buscar otro amor! ¡Que se harina de mi vida! ¡Golpeando mi corazón! ¡Golpeando! ¡Bienvenido! ¡Eso era un caño! ¡Underé a estelia! ¡Golpes de corazón! ¡Y sin Gasol, Impagographle anyones! ¡René a mi laranudo, una personatología! ¡Me inmediatamente sólo, una vez no la entera! ¡Pero tú, que me has dado cuantas provincias de amor! Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón, para sanar más seguida, yo voy a buscar otro amor, nunca se alineaste en mi vida, golpeando mi corazón. Y que viva la patro esquina, si no es morido, no es vida, con la poderosa propuesta, que nos va a desprimir, la fuerza de Morfeu, el elemento que va a ser desfraxado. Gracias por ver el video.